Que el Señor Jesús les bendiga grandemente y abundantemente, amados hermanos, a cada uno de ustedes, los que ya están conectados. Amén. Le damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Podemos decir, ebénese, ebénese. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor, su mano poderosa no ha sido cortada. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. Y así, mis amados hermanos, los que ya estamos conectados y los que se conectarán después, vamos a recibir la bendición de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así vamos al libro de Lucas, su capítulo 19, versículo 1 en adelante. Amén. En Lucas, capítulo 19, y su versículo 1 en adelante. Vamos a ver algo precioso y maravilloso a través de la vida de Saqueo. Amén. Bendito sea el nombre del Rey. El libro de Lucas, su capítulo 19, y su versículo 1 en adelante. Y dice así la escritura, amado hermano y amada hermana, como está escrita en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol psicomodo para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, da deprisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo le invito a que oremos en esta hora de la mañana, amado hermano, amada hermana, para que el Señor tome el control de este servicio y de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Creador del cielo y de la tierra. Gracias porque tú eres un Dios precioso y maravilloso, mi Dios. En esta mañana te exaltamos y te glorificamos, mi Dios, porque tú eres digno de alabanza y digno de adoración, mi Dios. Dios, recibe toda gloria y toda honra y toda la alabanza, mi Dios. Espíritu Santo, gloríficate en esta mañana hablando a nuestro corazón de Dios en el nombre de Jesús. Danos entendimiento y sabiduría, una palabra a cada uno de nosotros que necesitamos en nuestra vida espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, y toma el control de mi mente y de mi corazón, de mi emoción, Señor. Y que tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, sea respaldando mi vida, Señor. Señor, glorífica tu nombre, Señor, en este servicio, Señor Jesús. Toda imposición en contra de tu palabra, que seas tú atándola, mi Dios. Nos ponemos en tus manos confiadamente que tú eres el grande, confiadamente que tú eres mayor que el que está allá afuera, mi Dios. En el nombre de Jesús, glorífica tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Señor, gracias, amado Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, y gracias por escucharnos. Amén y amén. Bendito Dios. Y así, amado hermano, aquí vemos algo precioso y maravilloso. Dice la palabra del Señor, amado hermano, una vez más, así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los pulicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Lo que me llamó mucho la atención, amado hermano, en esta historia hermosa y maravillosa que nos enseña muchas cosas, muchas cosas para la distinción de nuestras vidas. Y habla, comenzando, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesucristo, amado hermano, cada vez que entra en una ciudad, no entra por entrar. No entra por querer, no entra por querer conocer, no entra por querer, porque Él quiere, no. Sino Jesús, cada vez que cuando entra en una ciudad, es porque algo tiene que pasar, amado hermano. Cuando Jesús hace una visita, es porque Jesús llega a ser algo diferente. Es que cuando Jesús, amado hermano, entra por una puerta, Jesucristo siempre deja una huella con el fin y el propósito, que el ser humano glorifique su nombre. Con el fin y el único propósito de ver la mano de Dios, ver la mano poderosa de nuestro Señor Jesús el Cristo, con el fin y el único propósito que Cristo viene y marca la vida del ser humano. Es decir, siempre Cristo tiene un propósito. Cada vez cuando Él entra, cada vez cuando Él cumple su palabra, cada vez, amado hermano, cuando Él entra en una puerta. Y eso es nuestro Dios, amado hermano. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Porque solamente cuando alguien marca esa diferencia, es porque está vivo, es porque es poderoso, es porque es único, es porque es real, es porque es genuino y verdadero, amado hermano. Y solamente la hace nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios de madero, el Dios donde muchas personas tienen su confianza, un Dios falso, un Dios muerto, amado hermano, jamás puede hacer estas obras que solamente la hace nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando se gozan por tener un Dios real y verdadero, amados hermanos, bendito sea el nombre del Rey, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y así, amado hermano, dice la historia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Lo que me llama mucho la atención es el versículo 2, amado hermano, una enseñanza hermosa y maravillosa. Cada uno de nosotros estamos conectados, a cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, como redimidos de nuestro Señor Jesucristo, como esposa del Creador del cielo y de la tierra, como pueblo escogido de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo, no por voluntad humana, sino por misericordia de nuestro Señor Jesús el Cristo, redimidos con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amado hermano. Un mensaje, una enseñanza, un pensamiento de parte de Dios. Aquí vemos, amado hermano, sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, lo que me llamó mucho la atención no es tanto el hombre, sino es la posición que tiene este hombre, amado hermano. Este hombre, dice la Escritura, que es jefe de los publicanos y rico. Este hombre, amado hermano, hablando humanamente, tiene un buen trabajo, tiene una buena posición en la sociedad donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, en el pueblo donde él vivía. No era cualquier hombre hablando humanamente. No tenía ninguna necesidad, amado hermano, hablando humanamente, que más, tenía un buen trabajo, tiene dinero, hablando económicamente, tenía buena posición. Aquí vamos con todo eso. Porque el hombre, amado hermano, aún nosotros, creyentes de la palabra, muchas veces nos queremos afanar allá afuera, amado hermano. Muchas veces nosotros, amado hermano, queremos, amado hermano, alcanzar riquezas, alcanzar buenos autos, alcanzar buena casa, alcanzar tener lleno el banco de dinero, amén. No que sea malo, hermano Jason, todo es malo eso. No le hablo de la prosperidad. No es malo todo eso, amado hermano. Y tampoco le estoy hablando de la prosperidad. No es malo todo eso cuando viene añadido, cuando viene alineado a la voluntad de Dios, cuando viene conforme a la Escritura del Señor, cuando viene conforme a la voluntad del Dios, creador del cielo y de la tierra. Ya que dice la Escritura, cuando Dios bendice, no añade tristeza a la bendición de Dios. No es malo cuando nosotros tenemos todo eso, amado hermano. Si tenemos un buen trabajo, gloria a Dios, amado hermano. Si estamos ganando bien económicamente, gloria a Dios, amado hermano, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios, siempre y cuando no es un tropiezo para no buscar la presencia del Señor, para no interesarnos más al Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Porque alguien dirá, hermano Jason, si yo quiero alcanzar, darle lo mejor a mis hijos para que no nos falte nada el día de mañana, gloria a Dios, eso no es malo. Porque yo quiero alcanzar, yo quiero tener un buen trabajo para poder sostener a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi madre, a mi esposo, a mis hijos, no es malo todo eso. No estoy tratando de decir que todo eso es malo. Malo es cuando nosotros, amado hermano, nos afanamos a las cosas terrenales. Malo es cuando nos afanamos, amado hermano, en lo que es el dinero, en lo que es un trabajo. Porque muchas veces el ser humano, el ser humano, amado hermano, quiere tener un trabajo mejor, salario, y entre más tiene, más quiere tener otro trabajo, donde quiere ganar un poquito más de lo que está ganando, de lo que está ganando. Amén. Y así sucesivamente, amados hermanos, nos afanamos en lo que es en las cosas materiales. Ya no nos conformamos con lo que estamos ganando. Tal vez estamos ganando bien, otros no, tal vez. Pero el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Y así muchas veces, amado hermano, nos afanamos. Y así muchas veces, amado hermano, nos enredamos en las cosas de este mundo. Una vez más, no es malo, amado hermano, buscar otro trabajo, cuando creemos que necesitamos un trabajo mejor. Pero siempre y cuando, cuando va alineado a la voluntad de Dios. Porque salir a trabajar, ganar el pan de cada día, es de suma importancia, ya que la Escritura nos habla y nos da un consejo hermoso y maravilloso. Como dicen según la de Sanodicente, el que no trabaja, pues que no coma. Dice así la Escritura según la de Sanodicente, tres días en adelante. Incluso mientras estamos con ustedes, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman, dice la Escritura. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos tales personas y les rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Un consejo que nos da el apóstol Pablo en el libro de Sanodicente, también en Génesis 3.19 nos habla te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es una orden, es un consejo establecido de parte de Dios. Pero muchas veces nos queremos agarrar a esas palabras y nos queremos afanarnos en las cosas materiales, amado hermano, y nos queremos enredar. ¿Qué es lo que quiero que entendamos en esta mañana, en estos minutos, ya que el tiempo pasa rápidamente? Es que, amado hermano, este hombre hablando saqueo tiene un buen trabajo, tiene dinero económicamente, amado hermano. Era jefe de los publicanos, no era cualquier hombre, tenía un buen puesto, tenía un buen trabajo. Donde muchos quieren, tal vez, tener un trabajo, de ser jefe, de ser manager, de ser encargado de un trabajo para ganar mejor económicamente, para tener buen dinero. Pero lo que me llama la atención es que este hombre hablando humanamente, teniendo, amado hermano, un buen trabajo, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen dinero, hablando económicamente, era jefe de los publicanos, era rico, tenía buena posición, amado hermano. Aún con todo eso, le faltaba algo, amado hermano. Aún con todo eso, su corazón no estaba lleno. Aún con todo eso, su corazón no estaba satisfecho. Aún con todo eso, su corazón le faltaba algo, amado hermano. Déjeme decirle, amado hermano, con afanarnos, con querer tener buen trabajo, con querer tener buen dinero, en esta tierra, amado hermano, jamás seremos llenos. Jamás nuestro corazón está conforme, porque solamente nuestro corazón estará conforme cuando verdaderamente nos interesamos en Cristo, cuando verdaderamente queremos procurar conocer más quién es realmente Jesucristo, cuando verdaderamente nosotros nos pongamos más nuestro interés en Jesús, en querer conocer más, más que las cosas materiales, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque este hombre, teniendo buen trabajo, teniendo buena riqueza, hablando humanamente en su pueblo, en la ciudad donde él vivía, amado hermano, procuraba ver quién era Jesús. Se le entró un interés en su corazón quién era Jesús. ¿Por qué? Porque siendo él teniendo una buena posición, teniendo, hablando, hablando económicamente mucho dinero, le interesó a un hombre llamado Jesús, que Jesús humanamente hablando, él no tenía nada económicamente. Dice la Escritura que cuando entró, amado hermano, en la entrada triunfal, entró con un burrito y ese burrito era prestado. Dice la Escritura que Jesús, amado hermano, no tenía una almohada donde acostarse, donde muchas veces, amado hermano, la pasaba en los montes orando, hablando humanamente, era un hombre que no tenía posesión, pero más sin embargo se dio cuenta, Saqueo, que era un hombre que realmente, que más sin embargo se dio cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente, aunque no tenía todo lo que Saqueo tenía. Saqueo entendió que era el Dios mismo, entendió, amado hermano, que era el Dios que iba a poder restaurar su vida. Saqueo entendió que era el Dios que iba a poder perdonar sus pecados. Saqueo entendió que Jesús era lo que él verdaderamente necesitaba en esos tiempos, amado hermano. En eso, amado hermano, hoy en día lo que necesitamos hoy más que nunca es de interesarnos más quién es Jesús, amado hermano, quién es Jesús verdaderamente. Saqueo entendió, amado hermano, que Jesús era el que podía llenar el vacío de su corazón. Por eso, procuraba ver quién era Jesús y esa preocupación, ese procurar, esa palabra procurar, querer ver, interesarnos. Muchos de nosotros ya no hay ese gozo dentro de nosotros por causa de afanarnos en esta tierra, por causa, amado hermano, de afanarnos y enredarnos en las cosas del mundo, amado hermano. Déjeme decirle que todo eso no puede llenar el vacío de nuestro corazón, amado hermano. Déjeme decirle, podemos tener buena economía, podemos tener buen trabajo, podemos tener todo alrededor nuestro, amado hermano. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a estar vacíos, vamos a estar tristes, vamos a estar miserables, hablando espiritualmente por dentro, amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando todo eso un día se decae, cuando nuestros fundamentos están eso y viene un un estruendo, viene una tormenta en contra de nuestras vidas, amado hermano, ahí nos vamos a dar cuenta que todo eso no nos llena, que todo eso no nos sostiene, amado hermano. El afán, amado hermano, hace que nosotros nos desviemos, hace que nosotros ya no nos interesamos de quién es Jesús, cómo se le entró este interés a este hombre saqueo. Podemos ver la vida de Marta, amado hermano. Cuando Jesús entró en esa casa, dice la Escritura que se le abrió la puerta a ambos, Jesús entró en esa casa y en esa casa estaban dos mujeres, María y Marta, como muchos conocemos la historia. Esa historia nos habla de una y de otras maneras, de diferentes formas, amado hermano. Cuando Cristo entró ahí, dice la Escritura que Marta estaba afanada y turbada con las cosas. Aún estando Jesús ahí, Marta ya no le puso atención. ¿Por qué? Porque estaba afanada de las cosas. Muchas veces nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ir a los servicios, pero si nuestro enfoque no está el interés de conocer más a Jesús, si nuestro enfoque no está el interés de conocer qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros y queremos ir por querer ir, pero nuestro corazón está más afanado en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Es ahí cuando, amado hermano, no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Es ahí cuando no vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es ahí cuando nosotros, amado hermano, no encontramos el sentido de buscar a Dios. Cuando muchas veces tal vez nos preguntamos por qué los hermanos buscan mucho a Dios. ¿Por qué los hermanos no se cansan de ir a la iglesia si con una vez basta, si con dos veces basta, si con sola vez ir al domingo basta? No, amado hermano, porque cuando nosotros verdaderamente nuestro corazón está enfocado en Cristo, no basta con una sola vez, no basta con dos veces. ¿Por qué? Porque entendemos que Cristo es la razón de nuestras vidas, porque entendemos como bien dijo Pedro. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Porque sólo Jesús tiene esas palabras que llenan, sólo Jesús tiene esas palabras que sacian, sólo Jesús tiene esas palabras, amado hermano, que brotan ríos de agua viva dentro de nosotros, porque sólo Jesús tiene esa palabra que hace satisfacer y llenar nuestro corazón, amado hermano. y por eso, amado hermano, la vida de este hombre hablando humanamente tenía todo, tenía un buen trabajo, tenía posesión, pero aún así él entendió que eran, que no era lo suficiente en esa tierra, no era lo suficiente en esta tierra de tener eso, sino faltaba algo y cuando escuchó que Jesús entró a esa ciudad procuraba ver quién era Jesús, se le entró una inquietud, se le entró un interés, cuando usted y yo nos entra, amado hermano, cuando usted y yo entra a esa curiosidad, entra a ese interés de conocer más a Jesús, déjeme decirle que Jesús llegará el momento en que revelará grandes cosas en nuestras vidas y déjeme decirle cuando verdaderamente nuestro interés está en Jesús, Jesús añadirá todo lo que nosotros necesitamos, amado hermano, como dice la Escritura, deleítate en el Señor, asimismo, Él concederá la petición de tu corazón, pero siempre lo primero está Cristo Jesús, no primero están las cosas materiales, no primero está lo económico, no primero está en querer hacer planes, en querer hacer tanto esto, sino lo primero está en que haya un interés de conocer al Dios creador del cielo y de la tierra, amado hermano, pongamos más nuestra mirada en lo alto, pongamos más nuestra mirada en el cielo abierto, pongamos más nuestra mirada en el blanco perfecto, pongamos más nuestra mirada en el Dios que libertó al pueblo de Israel, pongamos más nuestra mirada en el Dios, amado hermano, en el Dios de lo imposible, y es así cuando nosotros veremos la mano poderosa de nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, bendito sea el nombre del rey, amado hermano, espero que me estoy dando a entender, amado hermano, espero que este, esta palabra sea de bendición para su vida espiritual, tampoco le estoy diciendo que ya no busque el pan de cada día, sino busque el pan de cada día, pero que su primordial, que su interés sea primeramente Cristo Jesús antes, antes de querer tener un buen trabajo, antes de querer tener hablando económicamente, antes de querer de querer afanarse en esta tierra, amado hermano, pongamos más nuestro interés en Cristo Jesús, este hombre teniendo riquezas, teniendo dinero económicamente, entendió que no era todo, amado hermano, cuando escuchó que Jesús entró o pasando en esa ciudad, se le entró un interés, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estructura, y corriendo delante subió a un árbol psicomoro para ver, para verle porque había de pasar por allí, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo, da deprisa, desciende porque hoy es necesario que posee, que pose yo en tu casa, amado hermano, cuando nosotros nos interesamos verdaderamente en Jesús más que nuestra necesidad, más que un buen trabajo, más que una buena economía, Cristo Jesús nos dará la recompensa, Cristo Jesús amado hermano nos va a honrar, bien dice su palabra, a los que me honran yo los honro, y aquí vemos que el interés de saqueo no fue en vano, y aquí vemos que saqueo al procurar ver quién es Jesús el interés que le entró en él no fue en vano, sino tuvo respuesta de su esfuerzo, tuvo respuesta amado hermano de lo que él hizo en querer conocer a Jesús amado hermano, porque Jesús respondió a su interés y le dijo saqueo da deprisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, bendito sea el nombre del rey amado hermano, no podemos tener todo en esta tierra, no podemos tener mejor economía, no podemos tener buen trabajo, tal vez no podemos tener los carros de lujo como tal vez muchos lo tienen, pero amado hermano no se compara con tener a Jesús en nuestra casa, no se compara tener un dinero lleno en el banco, no se compara con cosas materiales amado hermano, con un buen carro, con una buena casa, cuando Jesús está dentro de nuestra casa amado hermano, cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo amado hermano, porque tenemos la vida, la vida verdadera, la vida real, la vida que brota en ríos de agua viva dentro de nosotros, la vida amado hermano, que nos sostiene en el tiempo de la enfermedad, tenemos amado hermano, Jesús dentro de la casa, cuando la barca es sacurida, cuando la barca es movida para allá, no nos podrán derribar, ¿por qué? porque Jesús está dentro de nuestra casa, y ese es el interés que debemos de tener, que Jesús entre en nuestra casa, que Jesús camine con nosotros, que Jesús guíe nuestros caminos, que Jesús vela por nosotros, amado hermano, más que el dinero, más que un buen trabajo, más que la economía, más que el afán de esta vida, amado hermano, bendito sea el nombre del rey, espero que me estoy dando a entender, amado hermano, qué precioso, amado hermano, lo que el Señor nos enseña y nos enseña a través de su palabra, la vida de este hombre, saqueo rico, jefe de los publicanos, pero lo que me llama la atención, amado hermano, es que Jesús recompensa, Jesús a la recompensa de cada esfuerzo que usted y yo hacemos por interesarnos de conocer más a Jesús, de llenarnos más de Jesús, de buscarlo más, tal vez hay necesidad, tal vez hay pruebas, hay luchas, hay dificultad, pero aún así nos esforzamos a interesarnos más, en buscar más al Señor, en no afanarnos en qué comer, en qué vestir, sino afanarnos más a nuestra vida espiritual, sino afanarnos más a buscar el rostro del Señor, sino afanarnos más a buscar el reino de los cielos, y cuando Dios mira ese esfuerzo, Dios da recompensa, Dios da respuesta a lo que nosotros, amado hermano, sembramos, y lo que Dios, cuando ve que Dios sembramos, amado hermano, cuando nosotros sembramos, Dios da la cosecha conforme a su tiempo, y cuando Dios bendice, no añade tristeza a las bendiciones de nuestro Señor, Jesús, el Cristo, amado hermano, bendito sea el nombre del Rey, saqueo, da deprisa, desciende, porque hoy es necesario que yo posee en tu casa, saqueo, es necesario que te des cuenta que tu riqueza, que tu buen trabajo, no es lo todo en tu vida, saqueo, hoy te darás cuenta que lo más importante es que yo entre en tu casa, en otras palabras, Cristo Jesús hablando, saqueo, y el versículo 6 dice la escritura, entonces, él descendió a prisa y le recibió, gozoso, es que cuando Jesús entra en el hogar siempre hay gozo, siempre hay alegría, es que cuando Jesús está en nosotros y cuando nos interesamos en Cristo Jesús, cuando nos interesamos en lo alto, siempre hay gozo, siempre hay alegría, amado hermano, porque donde está la presencia del Señor siempre hay gozo, amado hermano, dice que la plenitud del Señor siempre es gozo, amado hermano, muchas veces cuando usted y yo nos queremos afanar allá en el mundo, siempre va a haber decepción, siempre va a haber desánimo, pero en Cristo Jesús, amado hermano, siempre hay gozo, siempre hay paz, oh, amado hermano, qué precioso, entonces, él descendió a prisa y le recibió, gozoso, gozoso, amado hermano, amado hermano, tener a Jesús en la casa es un privilegio hermoso y maravilloso, porque aún sabiendo Jesús que nosotros le fallamos, aún sabiendo Jesús que muchas veces tropezamos, aún sabiendo Jesús, amado hermano, que somos pecadores, él quiere entrar en nuestra casa, cuando verdaderamente nosotros tenemos un interés en él, Jesús vio que saqueo, amado hermano, tenía un interés de conocer a Jesús y Jesús lo recompensó, pero Jesús sabía que saqueo era un cobrador de impuesto que se aprovechaba mucho, se aprovechaba mucho de esa autoridad, que abusaba mucho de su trabajo, abusaba mucho de las personas, por eso saqueo no era querido por el pueblo, pero más sin embargo, Jesús, amado hermano, no le importó eso, porque él vino a buscar al perdido, porque él vino a buscar al enfermo, porque él vino a buscar al pecador, porque él vino a buscar a lo que ya está perdido, amado hermano, para avergonzar al sabio, dice su escritura, y eso Jesús no le importa, amado hermano, cuando nosotros verdaderamente nuestro interés es de conocer más a Jesús, es para que Jesús perfeccione más nuestras vidas, es para que Jesús nos interesa y nos haga que caminemos en el camino angosto y que nos haga que caminemos a la brecha, buscando la santidad, buscando la voluntad, buscando la obediencia de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, amado hermano, qué precioso, amado hermano, es verdaderamente tener a Jesús en nuestra casa, es tener a Jesús en nuestra casa más que el dinero, más que un buen trabajo, más que un buen carro, más que tener una buena casa, amado hermano, procuremos más, poner más nuestro interés en Cristo Jesús, amado hermano, el tiempo ha avanzado rápidamente, espero que esta palabra sea de mucha bendición, para su vida, amado hermano, y le termino con esta escritura rápidamente, amén, dice la escritura en el libro de Lucas 12-22, no os afanéis por nuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, porque nos da este consejo, porque muchas veces nosotros nos afanamos por la vida, porque comer, porque vestirnos, de tener una buena ropa, de tener una buena corbata, de tener un buen vestido, o un buen carro, muchas veces nos afanamos con eso, ah, si tiene mi hermana o mi hermano, si tiene el vecino y mi vecina, yo también lo puedo tener, y no se trata de eso, amado hermano, se trata de que nosotros, amado hermano, procuremos más en nuestra vida espiritual, como dice la escritura, de qué comeréis ni por el cuerpo de qué vestís, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, amado hermano, nuestra vida espiritual es más importante que todo lo mencionaron, es más importante de un buen vestido, es más es más importante que tener un buen plato de comida, es más importante de cómo nos vestimos, la vida espiritual es más importante que todo alrededor nuestro, amado hermano, porque la vida espiritual cuando está encendida, cuando está un fuego ardiente, amado hermano, podemos, amado hermano, entender lo que Dios nos habla, y esa vida, amado hermano, hace que podemos entrar al reino de los cielos, pero necesitamos interesarnos más, más en Cristo Jesús, más que las cosas terrenales, saqueo se dio cuenta que no era lo todo de tener un buen trabajo, de tener un buen dinero, de tener buen, hablando económicamente, buen dinero, saqueo se dio cuenta que era necesario tener a Jesús en nuestra casa, que es más importante tener a Jesús en nuestro hogar, que es más importante interesarnos más de las cosas de arriba, como dice la escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bendito sea el nombre del Rey. Y así, mis amados hermanos, aquí me detengo, espero que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, y nos anime a buscar y a interesarnos más en Cristo Jesús, más en las cosas del Señor. Ese es el consejo, interescámonos más buscando a Jesús. Yo le invito que oremos en esta mañana, amados hermanos, amadas hermanas que estamos conectados, jóvenes, jovencitas, tal vez hay jóvenes, interescámonos más en buscar más a Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor, recibe la alabanza, la gloria, la honra y la majestad en esta mañana, creador del cielo y de la tierra. Tú eres un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios real. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Quizá muchas veces, Señor, le damos más tiempo al trabajo, le damos más tiempo a la economía, le damos más tiempo a las cosas de esta tierra, Señor, y perdemos el interés de conocerte y perdemos el interés de buscarte, Señor. Perdónanos, pero tú nos has hablado de esta mañana, Señor, un ejemplo, a seguir como saqueo. Saqueo, Señor, vemos que se da cuenta que no tener un buen trabajo, tenerlo, economía, no es lo todo, Señor, porque tu palabra nos enseña más adelante que saqueo sin que tú le habías dicho algo, Señor, él dijo que iba a darle el doble de su fortuna a aquellos que había abusado, que los había robado de más, Señor. ¿Por qué hacía saqueo eso? Porque se daba cuenta que mientras te tenía a ti, lo tenía todo, que el dinero no era lo todo, Señor. Oh, Señor, perdónanos, quizá muchas veces, Señor, te ignoramos, quizá muchas veces te tomamos en poco, Señor, sabiendo que te tenemos en el hogar, cuando te tenemos a ti, Señor, te tenemos todo. Perdónanos, Señor, perdónanos, ayúdanos a aferrarnos más a ti, ayúdanos a interesarnos más a ti, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a mimar el fuego del Espíritu Santo tuyo de nosotros, ayúdanos a tener corazón sedientes de ti, mi Dios. Oh, Señor, que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra, Señor, haga renegullir nuestro corazón, que esta palabra, Señor, haga que nos examinemos dónde está nuestro interés, Señor, haga que nos interés nos examinemos, Señor, verdaderamente dónde está nuestro corazón, porque tu palabra dice, Señor, dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y muchas veces este corazón que tenemos es pervenso y engañoso, Señor, cuando nosotros, Señor Jesucristo, perdemos el interés de buscarte, cuando nuestra mirada ya no está en ti, Señor, pero aquí estamos, Señor, a que tú, Señor Jesucristo, endereces nuestros pasos, alíñes nuestro corazón a tu voluntad, Padre, ayúdanos a buscar el reino de los cielos, porque es más importante de lo que vestimos, de lo que comemos, de lo alrededor de esta tierra, Señor, es más importante estar despierto espiritualmente y entrar al reino de los cielos, mi Dios, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, ahí, mi Dios, ministra los grandemente, desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, llegue a los confines de la tierra, Señor, que esta palabra les hable a pastores, predicadores, evangelistas, que le hable a todo aquel que escucha esta palabra, creador del cielo y de la tierra, y que seas tú, Señor, ayudándonos a examinarnos día con día, Padre, te ruego que bendigas y fortalezcas la vida de mi hermano Andrés, Señor, un hombre, Señor, que se esfuerza con el fin y el único propósito, que tu obra crezca, que tu evangelio se siga extendiendo, que tu pueblo se siga alimentando, Señor Jesucristo, recompénsalo grandemente, conforme a tu voluntad, mi Dios, Padre, te ruego con cada uno igual, Señor, a mis hermanos que se esfuerzan en conectarse, Señor, honralos, Señor, como honrastes tú a saqueiros, Señor, que se interese de buscarte, honranos grandemente, Señor, Padre, también de igual manera te pido en el nombre de Jesús que los fortalezcas y los bendigas a cada uno de mis hermanos que serán paso útil de bendición a cada uno de nosotros en esta hermosa servicio, Señor, bendícelos grandemente y fortalécelos, Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos de la fe, de tu pueblo, de tu rebaño, Señor, de la iglesia de Cristo, camino de santidad y de todas las centrales, Señor, y de todos los filiares y de todo, Señor, de tu iglesia donde radican en todo el mundo, Señor, bendice a la juventud de su servicio esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre y muchas gracias, mi Dios, por tu palabra, muchas gracias por aconsejarnos, muchas gracias por escucharnos, bendito sea tu nombre, Señor, a ti, Señor, a tu nombre sea toda gloria y toda honra y toda alabanza, mi Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús, gracias por escucharnos, Señor, amén y amén, que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos, sigamos adelante y el tiempo es con mi hermano que corresponde y el que está en bendición, siga en bendición, amados hermanos, amén y amén. Bendicordia, porque eres bueno, aleluya, aquí estamos alabando al Señor una vez más con todo nuestro corazón, como el apóstol Pablo decía, que nos apartará del amor de Cristo, ni angustia, ni prueba, ni lucha, ni estimulación, me dame, aquí estamos con todo el corazón para alabar a nuestro Dios, aleluya, le tengo a invitar a que levante estas manos al Señor y a la vez juntamente con nosotros, porque en el Señor lo tenemos todo, es una Biblia que en el Señor está la plenitud de Dios en Cristo, estamos completos, aleluya, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, una vez más, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, conté por ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, no eres mi plenitud, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti ¿Por qué no levantas tu voz y dices conmigo? Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Una vez más Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Yo te busco Dile al Señor, yo te busco 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 Adoración Te anhelo, mire, Señor Te anhelo Te necesito Te necesito Te necesito Te amo Más Que a mi ser Con tus manos en alto Señor, yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Señor amado Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe mí Adoración Adoración Te anhelo, Señor Te anhelo Te anhelo Te necesito Te anhelo Más Que a mi ser Dile yo te anhelo, Señor Te anhelo Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Más Más Que a mi ser Yo te anhelo Yo te anhelo, Dile al Señor Señor Te anhelo Sí que a mi ser Te anhelo, Señor Yo te anhelo, Señor Te amo Te necesito, te amo más que a mi ser. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo aquí, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Si te tengo aquí, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor. Señor. Sí, aleluya. Porque en Él estamos completos, sí. En Él estamos completos y somos más que vencedores. Por su misericordia, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te da el Señor conmigo, tu fidelidad. Te da el Señor conmigo, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, mi compadre. Nadie es como tú, bendito Dios. grande es tu fidelidad, quiero llenar tu trono, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, y proclamarte Señor una vez más, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, y proclamarte Señor, proclamamos tus maravillas diciendo, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia, y proclamarte Señor una vez más, con tus manos llenando, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, yo quiero adorar postrado en tu presencia, y proclamarte Señor una vez más, tu fidelidad dile, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, es grande, que es tu fidelidad, no es grande, esto nido, es grande, es grande, es tu fidelidad, grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad amén hermano Andrés, estoy con ustedes una vez más Dios les bendiga, aleluya, es un privilegio poder estar conectados a este servicio de madrugada, aleluya queridos hermanos, es un placer, un honor de estar aquí ante la presencia del Señor damos gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros pero primeramente damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Mario Marroquín y su esposa, su familia porque el Señor los tiene allí firmes para que estén honrando al Señor con esa alabanza especial y con ese don que Él ha puesto en ellos para que le canten y alaben al Señor bueno queridos hermanos ha llegado el momento de orar por esas peticiones por esa necesidad que hay en el mundo que hay como siempre y que no se acaba y que siempre hay tanta necesidad en nuestra familia en nuestra familia, vecinos en el mundo entero lo que está pasando porque muchos sabemos que el pueblo elegido del Señor está siendo atacado en estos momentos, está en guerra y lo vamos a, vamos a orar vamos a bendecirlo en el nombre del Señor porque su palabra dice a quienes te bendicen que nos va a bendecir y a quienes nos maldicen que Él se va a encargar ¿verdad hermanos? ayúdenme a hacer una oración hermanos por todo lo que está pasando en estos momentos por la vida de cada uno de nosotros por este servicio por nuestros hermanos que oremos unos por otros unámonos hermanos podemos hacer una oración corta y luego vamos a pasar a las peticiones Padre bendito que estás en el cielo mi Señor te damos las gracias Señor una vez más por este servicio gracias amado Padre por estar aquí ante la presencia tuya Señor por cada uno de mis hermanos que están allí Señor te damos las gracias Padre porque cada uno de mis hermanos y hermanas que están allí firmes, atentos a estar aquí ante tu presencia Señor a escuchar tu bendita palabra te damos las gracias Padre por el siervo que usaste esta mañana también por nuestro hermano Jason Padre te damos las gracias te pedimos que le bendiga grandemente a él, a su familia su camino a cada uno de los predicadores que tú estás usando Señor en este servicio bendíceles Padre ya que tú conoces sus nombres tenos fortalecidos Señor firmes en tu palabra que su mirada siempre te pueste en ti Padre dale esa humildad Señor Jesús ayuda a los padres celestial que sigan adelante que no desmayen bendícele a ellos a su familia Señor bendícele a cada uno a mis hermanos y hermanas de este servicio a sus hijos e hijas Padre fortalece les cuida les protege les protege a todos Señor al igual que a mi familia Padre también te damos las gracias Señor porque aún no pidiéndote tú nos das tantas bendiciones nos das hasta de sobra hasta de más Señor Padre bendito gracias Señor Jesús por este hermoso día Señor porque nos han levantado Padre gracias Señor Jesús por nuestros hijos Señor que están bien por nuestras familias gracias por tener un hogar un techo gracias porque tenemos que vestir y calzar gracias por ese pan de cada día Señor que hay en nuestra mesa y que no falta Señor gracias Padre te pido Señor que nos ayudes a seguir adelante firmes en tu palabra que nos ayudes a fortalecernos primeramente Señor a limpiarnos Señor a quitar todo lo malo que hay en nosotros a encontrar la gracia en ti Señor que tu poder se manifieste en cada uno de nosotros Señor limpiando todo lo malo que hay en nosotros Señor sabemos que no somos perfectos ayúdanos a cumplir tu palabra ayúdanos a seguir tu palabra paso a paso como tu palabra lo indica porque es el mapa para llegar hacia ti Señor tú eres la dirección Señor y tu palabra es la dirección también ayúdanos Señor Jesús tanto a mí como a mis hermanos y hermanas Señor a estar más firmes estar siempre atentos Señor ayúdanos Padre a poder discernir entre lo bien y el mal ayúdanos en los momentos difíciles de la prueba Señor porque allí donde somos probados Señor en los momentos de la prueba a veces se nos presentan cosas que a lo mejor tú permites Padre para que nosotros seamos más fuertes para que nosotros nos preparemos y a veces nos acordamos de que fallamos Señor ayúdanos a estar atentos Señor a poder buscar de ti a poder a poder seguir adelante firme ayúdanos Padre a prepararnos Señor en esos momentos difíciles aunque estemos pasando por pruebas difíciles duras Señor agradecerte a ti alabarte en esos momentos ayúdanos a tener esa fe inquebrantable Señor ayúdanos a todos Padre porque todos tenemos necesidad de ti porque lo que te estamos siguiendo y estamos en tu camino Señor estamos siendo más atacados estamos que la mirada del enemigo está puesta en nosotros cada vez más a cada momento Él no la quita y siempre nos está poniendo pruebas siempre nos está poniendo trampas para que nosotros caigamos porque pertenecemos a ti mi Señor Jesús hemos nacido de nuevo y el cual del enemigo quiere que no lleguemos hacia ti Padre te pido Señor también por cada uno de mis hermanos y hermanas de este servicio del ayuno y oración Señor cada servicio de la vigilia Padre te pido por cada servicio de este servicio también de madrugada te pido por el servicio Señor que se va a llevar a cabo de esa nueva oportunidad de testimonios que van a ver Señor en este servicio ya que tú que vas a manifestar Padre por esa bendición que tú haces tanto mis hermanos y hermanas Señor porque este servicio de 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 lo que tú pones en el corazón de mis hermanos Señor se va a escuchar en diferentes hogares por medio del internet Señor a esa necesidad Señor de lo que tú haces Señor Jesús esos testimonios Padre celestial que van a honrar y engrandecer tu bendito nombre Señor y al igual esos testimonios donde tú has hecho tu obra en cada uno de mis hermanos y hermanas Padre usalo de de gran manera Señor que se manifieste tu grandeza Padre para que escuchemos lo grande lo poderoso lo bendito que eres tú Señor por medio de esos testimonios que se va a llevar a cabo en este servicio donde tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Andrés Señor Padre bendice nuestro hermano Andrés dale la fuerza Señor Jesús porque siempre todos los días a cada servicio está allí Señor Jesús pendiente de nosotros Señor Él es humano igual que nosotros sé que se cansa Padre pero tú lo tienes fuerte y sigue le dando la fuerza la bendición la fortaleza que tiene hasta este momento y más Señor yo sé que la mirada tuya está puesta tanto en él como a nosotros Señor bendice nuestro hermano Andrés Señor bendícele a sus hijos su esposa a toda su familia completa bendice nuestro hermano Daniel nuestro hermano Jason nuestro hermano Julio bendice a todos sus hermanos que están ahorita en sacramento Padre porque estoy seguro que tú ya los llevaste y están allí Señor ya que han hecho un viaje donde tú has puesto en el corazón de ellos Señor donde están guiados por ti Señor porque tú les mandaste eso Señor para que fueran Señor a sacramento en estos momentos bendíceles a todos Señor ya tú conoces sus nombres Señor bendices a familias Señor Jesús que también fueron para allá Señor así como los llevaste y están bien allí igual manera regrésalos también a sus hogares Padre ayúdanos Señor Jesús a seguir adelante Padre bendito bendice a mis hermanas también que están cantándote alabándote en tu nombre Señor bendice a los que van a seguir participando Señor Jesús gracias por todo lo bueno Padre también te quiero pedir mi Señor que suplas cada petición y necesidad que en estos momentos mis hermanos y hermanos han puesto Señor ya tú las conoces desde que las escribieran Señor porque tú conoces nuestros corazones pero es necesario como dice tu palabra pídeme y te haré y clama a mí yo te responderé eso vamos a hacer mi Señor con el permiso tuyo Padre voy a leer estas peticiones Señor súplela Señor Jesús pon tu mirada en ellas Señor Jesús a tu tiempo súplelas Padre que sea tu bendita voluntad Señor Jesús gracias Padre bueno por lo bueno que eres con nosotros Señor gracias Señor amén y amén pues a su nombre amén aleluya porque cuando las cosas parecen que que no van bien a veces no entendemos por qué pasan pero como les compartía a un principio verdad que que no separará del amor de Cristo ni lucha ni aprueba ni ingustia ni tribulación porque el Señor es fiel y siempre está a nuestro lado amén aleluya bendito por eso vamos a cantar que vamos camino al cielo yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo yo voy yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo yo voy yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo yo voy esta alegría que yo siento aquí mi vida yo no la cambio por la gloria de este mundo yo estuve muerto y Jesús me dio la vida camino al cielo yo voy esta alegría que yo tengo aquí mi vida yo no la cambio por la gloria de este mundo yo estuve muerto y Jesús me dio la vida camino al cielo yo voy yo tengo Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy, esta alegría que yo siento aquí mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estuve muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy, esta alegría que yo siento aquí mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estuve muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Digno, 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 digno Digno, 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 eres tu señor Digno, 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 digno Digno, 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 eres tu señor Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? He de temer Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? He de temer Digno, 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 Digno eres tu Jehová, Digno, 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 Dign ¿De quién? Yo he de temer, Jehová es mi luz y mi salud. ¿De quién? Yo he de temer, Jehová es mi luz y mi salud. ¿De quién? Yo he de temer, Jehová es la fortaleza la herida. ¿De quién? Yo he de temer, Aleluya. ¿De qué hemos de atemorizarnos si el Señor es nuestra luz? Él es nuestra salvación, Aleluya, Amén. Aleluya, Él es nuestra mano derecha, como dice el Salmo 1121, Aleluya, bendito que alabamos, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, Aleluya. En armonía, sí, en armonía. En armonía, sí, en armonía. La, 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. La, 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuan bueno y delicioso es abrigar los hermanos juntos La 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 Cantaré y va al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré yo al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, y de ti caballo, echó a la mar Echó a la mar, quien los perseguía, y de ti caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros del faraón Mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros del faraón. La, 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 la. El Señor es digno de Suprema Alabanza, aleluya. Alabamos su nombre, Señor. Bendecimos al que vive y reina para siempre, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Alabamos tu nombre Señor, aleluya, bendito aleluya Quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el maravió Quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el maravió Oirá las naciones lo que él hizo, temblará cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, compadre lo lanzará y dirá quien, quien como Jehová Quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el maravió Quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el maravió Oirá las naciones lo que él hizo, temblará cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, compadre lo lanzará y dirá quien, quien como Jehová Y dirá quien, quien como Jehová, y dirá quien, quien como Jehová Sí, Señor, aleluya Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre Así como usted en ese mismo espíritu de adoración, cante conmigo este canto Levante sus manos al Señor con todo su corazón La iglesia dice ven La esposa dice ven Y el Espíritu también Hoy me ayuda y te enceré Y por todas las naciones Surge un pueblo vencedor Es la esposa del cordero Diciendo ven, Señor Oh, ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Jesús El Espíritu La esposa Dice ven Oh, ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Jesús El Espíritu Y la esposa Dicen ven Levantando nuestra voz Nuestras manos al Señor Adoramos Adoramos a aquel Que ha vencido con poder Y por todas las naciones Surge un pueblo vencedor El Espíritu La esposa del cordero Diciendo ven, Señor Oh, ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor El Espíritu La esposa Dicen ven Oh, ven, Señor Ven, Señor El Espíritu El Espíritu Y la esposa Dicen ven El Espíritu Y la esposa Dicen ven Sí, Señor El Espíritu El Espíritu Y la esposa Dicen ven Sí, Señor El Espíritu Y la esposa Dicen ven El Espíritu Dicen ven El Espíritu su día les habla de mano no alberto que está pidiendo bendición y adiós de sus salvados sea tu santo nombre te alabamos y te bendecimos señor porque tú eres digno de que nuestra alabanza de nuestros labios se abran una vez más para agradecerte señor tus bendiciones le vamos a dar vamos a pedir al señor jesús su bendición del día de hoy vamos a darle gracias hermano jason grandes que ha compartido el mensaje de esta mañana al hermano mario marroquín de toda su familia al hermano melvin y toda su familia y vamos a pedir a nuestro señor jesús que bendiga ese grupo que fue a sacramento amén gloria dios hermanos que dios los bendiga que dios les siga fortaleciendo hermanos porque el día de hoy casi llegamos ya al final ya la luz del día ya salió y a nuestro señor jesucristo nos ha dado la dicha y la bendición de estar en su santa presencia de recibir tanta bendición en este día hermoso que nos ha dado nuestro jesús o bendito seas padre santo por el sacrificio vendido que hiciste en la santa cruz hermanos nos vamos a despedir de este de este día de este grupo de oración en esta mañana nos vamos a despedir una vez más pero no para siempre sino que la bendición hermanos la llevamos en nuestros corazones la bendición la llevamos en nuestras mentes en nuestra vida nuestro cuerpo el señor jesús nos está bendiciendo cada instante recibamos esa bendición que viene de lo alto bendito sea tu santo nombre señor gracias padre santo gracias señor jesús no me canso padre santo santo de agradecer de darte gracias padre santo debe decir tu santo nombre porque tú eres digno padre santo tú eres digno señor jesús tú has abierto los sellos que estaban y de las iglesias padre santo y abres también nuestros corazones rompes ese sello que tenemos en nuestro corazón o ha roto señor jesús has roto esas cortinas de hielo padre santo en el cual nos has dado bendiciones hasta estos momentos por eso señor te alabamos y te bendecimos te damos gracias padre santo bendito seas por este día señor tan bendito que hemos tenido estas en esta mañana señor pero este bendición que vaya para todo este día señor para que tú padre santo nos bendiga sacada instante que tú tengas señor jesús control de nuestras vidas que tu padre santo sepas tú tú sepas nuestras necesidades que ya las sabes señor jesús pero también te las ponemos en tus manos esas peticiones padre santo que salen de las necesidades de nuestros hermanos bendito sea tu nombre señor por tu mano poderosa en ellos señor jesús por tu mano poderosa en ellos señor jesús bajo tu sombra nos cubrimos señor jesús bajo tu sombra señor estamos seguros padre santo pero tenemos que estar seguros de que estamos bajo tu sombra que tus manos nuestros sostienen que tus manos preciosas no sostienen señor jesús o bendito seas padre santo alabado sea tu santo nombre bendito seas cristo jesús yo te alabo y te bendigo señor porque tú eres santo 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 y santo y santo padre santo y por eso señor te alabamos y te bendecimos señor le damos gracias a la familia de mario marroquín padre santo que no se aflija porque ha perdido su trabajo señor porque algo cosa alguna cosa mejor tienes tú para el señor un paso mejor te va a dar le va a dar el señor jesús porque el señor a veces nos ayuda en ese sentido nos quita algo que nos está martirizando y luego nos da algo mejor bendito sea el señor por eso señor jesús bendito sea tu nombre deseo en tus manos está nuestro trabajo nuestra obra señor o bendito sea dado sabiduría señor llenos de sabiduría padre santo y amor señor para los demás cristianos señor te damos gracias por aquellas personas que en esta mañana señor alguien entregado su corazón y su vida a ti señor jesús han proclamado con sus labios que jesucristo es el único que los ha salvado que jesucristo es el único que los va a mantener en vida en estos en estas cruzadas de de problemas de aflicciones y todo eso que nos va a limpiar el señor jesucristo bendito seas padre santo alabado sea tu santo nombre gracias cristo esos por todas las bendiciones que nos has dado en este precioso día y en los días pasados y las bendiciones que vienen en el futuro padre santo bendito sea tu nombre señor bendice a todos que aquellos que comparten tu palabra padre santo dales más señor jesús dale sabiduría señor llénale sus corazones padre santo para que de su corazón salga y sus labios salga padre santo el amor que te tiene el señor jesús bendito sea tu nombre señor alabado seas padre santo porque tú señor eres grande grande entre los grandes señor eres el más grande padre santo y nosotros señor jesús te seguimos a ti padre santo porque tú no se engrandece señor tú nos has hecho sacerdotes y sacerdotes para tu obra señor jesús darnos siguenos dando sabiduría señor a cada quien conforme tu necesidad la necesidad de este pueblo sea padre santo para que ellos crean también porque el pueblo está duro señor el corazón del pueblo está duro señor jesús hablando padres sus corazones duros padre santo que no quieren entrar en el red y el señor jesús o bendito seas tu padre santo atrae a que los hermanos prodigios que también en la en las ciudades que han perdido señor jesús traje los padres actos tocan sus corazones señor tú sabes cómo hacerlo señor jesús tú sabes padre santo como a agradecer a esos de hacer los agradecidos a esos hombres quedan perdidos a esas mujeres quedan perdidas en los vicios padre santo quedan perdidos en las calles y jesús que andan haciendo cosas que no deben de hacer señor jesús bendice a los que roban pero de otra manera señor bendicen los señores todo un trabajo vendíselos con algo señor de también a su manera de ser padre santo me dice padre santo a los que hacen extorsiones señor jesús cambia a sus corazón tocales padre santo bendice a los que maldicen a los otros señor jesús bendice y dice a todo aquel malhechor que andan en las calles señor jesús levanta los padres santo abriga al señor con tu santo espíritu señor jesús gracias padre santo gracias padre celestial bendito sea tu santo nombre alabado seas padre santo por eso te ayude bendigo señor y te doy gracias padre santo por todas las bendiciones que tú has dado en este día señor jesús en este día día pasado señor y los días que vendrán que vendrá mejor señor jesús este grupo se va a mejorar cada día y cada día más señor en tu nombre señor yo lo prometo señor jesús que todo va a mejorar señor y tu promesa es que tú lo vas a hacer porque tú nos has confiado ese gran es el gran privilegio de ayudar señor en la obra padre santo y en las obras que se abran estamos dispuestos a ayudar señor jesús a que tu padre santo se manifieste en ese pueblo que no te conoce padre santo en ese pueblo señor que te necesita señor en ese pueblo padre santo que estamos a tus a tus pies señor jesús y tú sabes nuestras necesidades tú conoces nuestras necesidades señor ayúdanos padre santo danos sabiduría para poder estar presentes algún día ante ti señor jesús limpios y puros de corazón señor purifica nuestras almas purifica nuestra vida señor jesús alabado sea tu nombre señor ese sacrificio que tú hiciste en la cruz señor que no sea por el balde señor se señor jesús que ese sacrificio que tú hiciste esa sangre que derramaste esos dolores que aguantaste señor y no te quejaste señor jesús o esos dolores padre santo que tu padre santo nos hagas reconocerte como cristo bendito como el cristo que se sacrificó su vida por cada uno de nosotros por nuestros pecados nuestras enfermedades nuestras dolencias nuestros problemas y todo lo que existe en contra de nosotros o bendito sea tu nombre señor jesús alabado sea y bendecido seas padre santo en todo el día y toda la noche te alabamos señor jesús porque no podemos estar lejos de tu presencia señor sin recibir padre santo esa bendición que tienes para cada uno de nosotros o alabado sea tu nombre señor gracias padre santo gracias señor jesús bendice a todo el pueblo que está oyendo en estos momentos señor en estos momentos que de sacrificio padres santo que hemos hecho en tu nombre señor jesús o bendice ese pueblo señor que está despierto señor para escuchar tu santa palabra para escuchar tu santa palabra para escuchar tus alabanzas señor en agradecimiento por todo lo que hace señor jesús por todo lo que es hecho y todo lo que hará señor bendito sea tu nombre te damos gracias señor por todo eso señor bendito seas cristo jesús alabado seas te doy gracias padre santo por este privilegio que me has dado señor jesús de poder exparcir tu misericordia en todo el pueblo señor jesús ayúdanos padre santo a seguir adelante bendicen o señor bendice nuestras familias padre santo bendice padre santo la iglesia señor jesús bendice a los pastores señor jesús bendice padre santo a los siervos que están con todo su corazón puestos en ti señor jesús bendito seas padre santo o que hay cizaña en el pueblo de dios pero tu padre santo lo compone señor tú arreglas cada cosa como debe de estar bendito sea tu santo nombre te alabamos y te bendecimos señor de día y de noche bendito seas padre santo te doy gracias cristo jesús en el nombre de cristo jesús me despido en esta preciosa mañana para que tu señor tomas todo es control de todas nuestras vidas a ven y a ven hermanos que dios les bendiga en la mañana preciosa que hoy tenemos que el día de hoy dios los bendiga los bendiga a todos a todos que no quede ni uno bendito sea tu nombre hasta los que no se comunicaron hoy que los dios los bendiga y ponga sus altas manuelos alabado sea tu nombre gracias padre santo amén amén ya